El Espíritu Santo 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 y muchas cosas que no funcionan en la misma manera. Así que cualquier consejo que me da, para ser un curador, debería ver la guitarra primero. Paco dice que cualquier consejo de strings general que no es considerado por examinar personalmente la guitarra y qué efecto quieres tener con esto, debería ser descartido. Porque no es cierto que puedes poner la combinación de strings o algo en la guitarra que no has visto. Esto es solo el negocio de vender los strings. Pero para los que saben, y Paco fue muy picante sobre esto, que tenía que esperar para decir, para decirle el secreto de la segunda string, que es de la tensión. Porque él estaba muy contento y decía, no decirlo así. Así que, estas cosas son los secretos que se aprende cuando tienes una profesora. Si aceptas en tu corazón a la profesora y estás aprendiendo cosas, entonces también puedes obtener información y ser educado en el tema. También puedes hacer tus propios experimentos basados en los propios guayes, y luego puedes obtener resultados. Esto es lo que es. Pero, ya, ahora hay muchas cosas, cosas que son obsoletos. Entonces, la guitarra es una guitarra de Cipres, con el ebony fretboard y el rosewood bridge, es también un clássico. Un poco. Un poco. Porque, también, Cipres no es de calidad. Tonewood. Es por eso Paco evitó 40 años. ¿Por qué Paco introducía la negra? Porque, de 100 guitarras de Cipres, quizás una es más o menos ok. Entonces, no está en buen rato. Y, primero de todo, Cipres fue usado porque era muy bien. Eso es todo. Eso es el único motivo. Ahora, si tienes suficiente objetividad para entender estos factos historicamente y lo que estás diciendo por lo que estás diciendo por lo que estás diciendo que tienes que tocar muy bien para saber estas cosas. Por eso, que te decía que te siguen a un profesor. Lo que yo también lo hice, lo hice, lo seguí a él. Eso es todo el secreto. Lo que descubrí ahí es la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando de cómo estás tocando, de qué armonías estás en cada momento. Pablo. Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco, originalmente, es una música popular, la música del pueblo de Andalucía. pero creo que ya no le pertenece más al pueblo porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados, puliendo esa expresión popular. Entonces, ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene ese. Sobre todo, los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que hacemos muchas horas elaborando esa música. de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!